¿Sabías que en Proverbios 7, del 1 al 9, encontramos que la sabiduría se enfoca en la importancia de la prudencia y la disciplina, en esa toma de decisiones y la conducta personal? En estos versículos se nos insta a atesorar los mandamientos y las enseñanzas de Dios como si fuera la niña de nuestros ojos. Esto significa que debemos considerar la sabiduría y la moralidad como tesoros valiosos que debemos proteger y apreciar. La prudencia implica tomar decisiones conscientes basadas en principios sabios y en la guía divina. La disciplina y la sabiduría pueden actuar como un escudo contra las tentaciones y los caminos equivocados. Al atesorar la sabiduría y mantenerla en el centro de nuestro ser, estamos mejor preparados para tomar decisiones moralmente correctas y resistir las tentaciones que puedan surgir. Son herramientas esenciales para vivir una vida justa y piadosa delante de Dios.